¡Suscríbete al canal! En Aura Mast y en Mercadona Yo os lo voy a enseñar más o menos lo que he cogido Voy a empezar por la Aura Mast Amir Hola Pues mirad, he cogido una Aura Mast Dos de estos de avena Hemos cogido esta salsa de albacoa Ay, que se me ha... Madre mía, ahora Está desenroscada Esta de sardinas Ya me he cogido un tinto de bamijana Pobre de mí Una de garbanzas Para hacerme una ensalada también Unos poquitos Y otros poquitos para una jarida Sopita Judías, que tiene verdurita Pimientos y zanahoria Amir se ha hecho su propia compra Que está lleno de chuches Que ya la he abierto Estes Integrales Que me encantan Me gusta mucho esta marca También había en el Mercadona Pero en el Mercadona no me gusta tanto Son más secas Están más tiernecitas Esta pasta Hay el vidi que se me cae Cosas del directo No parís a nada Ahí Pipsa A mí se ha hecho la compra Sandía Que a mí se ha hecho la compra Le encanta De verdad que me encanta Y esto es lo que he cogido En Ahorra Más Y ahora os voy a enseñar Lo del Mercadona Uy Esta es la compra Del Mercadona Que hemos cogido Estos Que yo me los tomo mucho La verdad He cogido brócoli Calabaza Que quiere hacer un bizcocho Palitos de surim Y de estos Que le encantan a Lara Mozzarella La mozzarella La uso para las pizzas De los chicos De los niños Que les hago Manzanilla Galleta Queso fresco Que sale súper bien O sea, está riquísimo Unos guisantes Hemos cogido Unas de estas Angurinas De estas Un caldito de pollo Dos de maíz Almendras Siempre hay que ver En el Mercadona Las pillo Porque es que me encantan El pan Para los Para los desayunos Y para meriendas Este Que vienen dos Que es el que se está comiendo aquí Mi chico ¿Yan? Ok Ok Eso que está bien Eh Champiñón Que en el En las ramas Había champiñón Y había menos Y más caro Eh Zumos Que esto lo he usado mucho ahora Y Unos de estos Ahora no me suele Como se llama Pero ya lo veis Aguacate Polines Y aguacate Pues esto es lo que hemos cogido En Mercadona Y Y digo Voy a haceros Esta vez Lo de la Compra Va a quedar Más o menos Ahí esperar Una de Amir Una mierda Como una catedral Mira lo que viene 3,90 O 3,9 Había un 9 No 3,90 Era así Esta mierda O 3 No 3,09 Era Y lo que cuenta Es la La calavera Porque esto es una cagada Para una cagada Muy grande Así que en fin Ah, perdón Se me había olvidado También hemos cogido una chirimoya Para comerla Y un plátano Que también se ha pillado Porque es que Si le dejas a la mil Solo se ha cogido Helados Cacahuetes Plátano ¿Qué más había cogido? El yogur este De todo O sea Hemos tenido que ir dejando Todo Pum, pum, pum Porque si no Nos hacía la compra El niño En vez de nosotros Así que más o menos Eso es lo que hemos comprado Y eso nos durará Una semana Una semanita Aparte Aparte de esto Voy haciendo yo comidas Marroquís Y todas esas cosas O sea Quefta O sea Cane picada Patatas O sea Tortillas Y etc Así que en una semana Esto me da Y eso es Nuestra compra De la semana Safi, Amir Ok Amir, ducha Amir, ducha Cucu, pisa Y telo Guaja Amir, cucu, pisa La La Dita la Pisa la Pisa la Dita la Ducha la Tela Mira El telo Telo Mamá Que habla Mamá Que habla Ajá Que no quiere Nada Solo quiere El teléfono Para ver los dibujitos Y que se ha puesto Y que se pone a jugar El niño a rollo No sé si tendréis niños O no Pero se pone a jugar a rollo Este es increíble Safi, guaja Pues nada Este video es muy cortito Espero que os haya gustado Darle like Suscribirse Hasta el próximo video Bye, bye